Hola amigos de Enterados, les contamos que estuvimos en la inauguración del Apple Premium Partner de iShot Perú. Este es un nuevo formato de tienda que se asemeja a las principales Apple Store del mundo. Además, es la tienda más grande de la marca hasta el momento y se encuentra en el Centro Comercial Plaza San Miguel. La inauguración de nuestra nueva tienda APP, Apple Premium Partner. ¿Qué significa Apple Premium Partner? Es un nuevo formato de tienda en que se asemeja más a las Apple Store de las principales ciudades del mundo y destaca por su tamaño, por su diseño y los productos y servicios que ofrece. Como podrán ver, la tienda tiene un gran espacio que facilita el desplazamiento y la interacción de los clientes con todos los productos del ecosistema. En el Perú, iShot tiene 24 tiendas a nivel nacional y hoy el APP de San Miguel se convierte en esta tienda más grande con un área que supera los 240 metros cuadrados. Otro elemento importante de la tienda es su diseño. Desde el piso, la iluminación, los muebles y la distribución del autismo dentro de la tienda. Actualmente existen 12 tiendas bajo el formato APP en Latinoamérica y hoy este nuevo formato llega al Perú de que más no le ha hecho. Como Apple Premium Partner tenemos el objetivo firme y claro de ofrecer los más altos estándares de servicio y estar más cerca de ustedes, nuestros clientes. Queremos que cuando ingresen a nuestra tienda se sientan como en casa. Comos y acogidos por un equipo altamente especializado dedicado a satisfacer sus necesidades y a superar sus expectativas. Para nosotros es una gran alegría poder abrir esta tienda y ser los primeros en Perú en hacerlo. Nosotros siempre vamos a apostar por la cercanía, por estar siempre cerca al consumidor peruano y traerle lo último de Apple de la mano de expertos. Y aquí es donde yo quiero resaltar mucho nuestro compromiso, los valores y las personas que trabajan con nosotros porque para nosotros este es el diferencial más grande que tenemos en el mercado pasando por asesorías personalizadas, servicio técnico, certificado por Apple y en general toda la minuciosidad que tienen nuestros asesores al momento de explicar desde la más mínima consulta hasta cualquier duda que venga cualquier persona a la tienda y nos visite. Bueno, también quiero hablar un poco más de Aysho. Nosotros ya estamos, como les mencionábamos al inicio, a punto de cumplir 14 años como marca y esto para nosotros significa también renovar nuevamente nuestro compromiso, se vienen nuevas cosas, se vienen sorpresas de la mano de Aysho. Estamos abriendo la primera tienda en formato Apple Premium Partner, este formato es mucho más grande, ofrece una exhibición increíble de productos, colores, capacidades de todos los dispositivos y últimos lanzamientos de Apple. Además de eso, está diseñada para que el Customer Journey, o sea, cuando las personas ingresan a la tienda, se sientan totalmente como en casa y acompañadas del ecosistema Apple porque va a seguir una ruta en la que va a poder ver el iPhone, luego va a poder ver los accesorios, tiene espacios destinados específicamente al servicio técnico, estamos estrenando espacios también, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas para que puedan absorber dudas. Aparte de eso, bueno, también el tema del mobiliario en sí y el diseño, todas las mesas, si es que luego nos pueden visitar, van a comprobarlo ustedes mismos, las mesas parecen un iPhone en el diseño, un iPad, un iPhone, eso también es un diferencial muy grande y bueno, muy aparte de todo el tema de Apple, es importante resaltar iShop como la atención diferenciada, la experiencia que ofrecemos en la tienda, el tema de que siempre vamos a estar dispuestos para absorber dudas, para poder apoyar a la gente a que se decida por el dispositivo que mejor le va y financiando, dando trading para los que quieren cambiar de un iPhone antiguo por uno nuevo, garantías extendidas y todos los beneficios de iShop en general, eso es más o menos lo que ofrecemos aquí. En la presentación comentaban que justamente este iShop es muy similar a las tiendas de Apple que se encuentran afuera del país. Así es, este es un primer paso para el Perú, del lado de Apple como marca también, porque es un formato mucho más grande, si han tenido la oportunidad de visitar Apple Store de las ciudades más grandes del mundo, se van a dar cuenta que este formato está muy alineado a esto y si trata de reflejar esta experiencia y obviamente esto viene también del lado de iShop en conjunto. Estamos planeando ya migración gradual de las tiendas, la idea es de que este formato se pueda replicar en cada una de nuestras tiendas, por lo pronto el siguiente paso es Lima, vamos a estar en el Yokei Plaza con una tienda un poquito más grande que esta y bueno es lo que les puedo adelantar, pero no estamos dejando de lado provincias para nada, también estamos ahí con el ojo bien puesto y bueno, eso sería de aquí a los planes respecto a ese tipo de tiendas para iShop en Perú. Pedro, para finalizar por favor, invita a la gente de Enterados a conocer este nuevo formato de iShop Perú. Bueno, chicos, chicas de Enterados, yo los invito cordialmente a que nos visiten, se van a dar cuenta que la experiencia es totalmente diferente, no solo por la tienda, por el diseño, sino también por la experiencia que les ofrecemos. Así que ya saben, estamos en el segundo piso de Plaza San Miel y están cordialmente invitados. Muchas gracias. 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 Gracias.